Proyecto financiado con subvención otorgada por el Gobierno Regional de los Ríos. Mi nombre es Roxana Anduesa, soy escultora valdiviana y trabajo en el taller de escultura de la Universidad Austral de Chile. Mi trabajo en este simposio va a ser un sol de amanecer y ese sol va a estar hecho en hierro, pero en hierro reciclado. La idea es mezclar perfiles y aprovechar todo lo sobrante, chatarra, la idea es ir trabajando con material desechable y poder amalgamarlo de tal manera de que se transforme en una escultura hermosa. Bueno, acabo de terminar el centro de mi sol, que es la parte de ahí que se ve, y ahora estamos colocando los rayos. Bueno, el clima no nos ha acompañado mucho el día de hoy, pero igual en la mañana se pudo hacer algo y como el tiempo va a estar intermitente, así que vamos a aprovechar todos los ratos que tengamos para trabajar. Eso. Bueno, ahora el trabajo que se está haciendo es texturar la obra y le estamos poniendo todos los restos de chatarra que hemos ido encontrando ahí, que tenemos cortadas y ahí se está empezando a ver más que nada la textura. Aquí, por ejemplo, toda esta parte de acá del centro va a quedar tan bien texturado y ya se empieza a ver como la obra completa. Ya falta poco, falta poco para terminar la obra. Bueno, en este momento estamos a punto de finalizar la obra. Faltarían algunos detalles como hacer un poco más de textura, tapar algunos orificios que quedaron y simplemente hacer la base y ya estaríamos listos con la obra. Bueno, estamos en la etapa final, la escultura ya está emplazada y estoy muy contenta con el resultado. Ahora quedan algunos detalles como colocar algunos refuerzos en la parte de abajo de la escultura y colocarle harto impregnante para protegerla del clima y estaríamos con la escultura terminada.